Top 10 de las personas reales con poderes sobrenaturales Todos conocemos las habilidades que tienen seres como Spider-Man o Wolverine. ¿A quién no le gustaría poder trepar por las paredes de largos edificios? Pues fuera de la ficción, esto es algo totalmente real, ya que se ha comprobado científicamente que hay personas en el mundo que tienen ciertas habilidades especiales que les hacen tener una habilidad desarrollada sobrenatural con la cual les hace parecer auténticos superhéroes sacados de un cómic. Vamos pues con las 10 personas reales con poderes sobrenaturales de nuestro mundo que quizá desconozcas. ¡Empecemos! Número 10 ¿Qué pasaría si pudieras estarte sin dormir por varios años? Podrías dedicar bastante rato libre a estudiar más o hacer lo que te gusta, ¿verdad? Pues este es el caso de Tai Engok, un granjero vietnamita de 70 años que lleva más de 40 años sin dormir. Tras tener una fiebre intensa corporal, Engok dejó de dormir. Y pese a haber tratado de tomar medicamentos para el sueño o inclusive beber alcohol hasta poder llegar a conciliarlo, Tai Engok no ha reaccionado a ninguno de estos estímulos nunca. Número 9 Isao Machi, conocido como el maestro de la katana, ha llegado a obtener varios récord Guinness por su increíble habilidad. Y es que Isao tiene grandes reflejos que le hacen ser una de las personas más brillantes del mundo en el arte de la katana. Ha llegado a cortar gambas a 128 kilómetros por hora, balines de pistola y barras de metal. Pero lo más sorprendente fue cuando hizo una clara demostración, dejando perplejos a todos los espectadores que allí se encontraban. Pudiendo cortar una pelota de béisbol que iba a 161 kilómetros por hora, vamos, Isao es todo un prodigio. Número 8 Desde que era bebé, Daniel Kish era ciego. Esto le limitó como a cualquier persona que padece este problema. Pero desde temprana edad, Daniel desarrolló un método de sonidos que le permitió, como a los murciélagos, moverse en el entorno en el que se encontraba de una forma muy eficiente. Tras generar chasquidos con su lengua, Daniel hace que el sonido rebote contra los objetos y le haga recrear imaginariamente el entorno que le rodea. Gracias a su habilidad, Daniel Kish puede inclusive circular en bicicleta tranquilamente por la gran ciudad, donde el tráfico y el estrés están a la orden del día. Número 7 Gaby Gingras es una niña de poco más de 10 años que tiene una enfermedad conocida como ZIPA, que quiere decir insensibilidad congénita al dolor con anidrosis. Esta enfermedad hace que Gaby no tenga sensibilidad al dolor, al frío o al calor. Vamos, que no puede sentirlos en su cuerpo. Esto parece algo bueno a simple vista, pero no lo es para nada. Ya que Gaby perdió un ojo, debido al rascarse bruscamente por largos periodos de tiempo, hasta bañarlo completamente. Por ello, lleva gafas de bucear puestas siempre, para evitar el dañarse sin querer a sí misma. Se sabe que hay 100 casos documentados alrededor del mundo de personas que poseen esta enfermedad. Número 6 Stephen Wilshire fue desde niño diagnosticado con autismo. Esto le llevó a desarrollar una parte de su cerebro que le permitió desarrollar su memoria visual en gran medida. Este hecho hizo que Stephen pudiera llegar a ser un artista muy reconocido, ya que puede dibujar a pleno detalle una ciudad urbanística con todos los motivos arquitectónicos que ésta posea, sin dejarse detalle alguno, con tan solo mirarlo una sola vez durante un corto periodo de tiempo. Número 5 ¿Qué harías si tuvieras la habilidad de correr sin cansarte? Hacerte la vuelta terrestre al mundo, ¿verdad? Pues Dean Carnaces es un hombre que, tras cumplir 30 años y estar harto de su rutina diaria, empezó a correr sin cesar, hasta llegar al punto de descubrir que era lo mejor que se le daba y lo que más le motivaba, y realmente sacar a luz su habilidad oculta. Así fue como Dean consiguió batir un récord y proclamarse como el ultrafondista más grande de la historia del planeta, consiguiendo hacer 50 maratones en 50 días en 50 estados distintos de Estados Unidos. Inclusive ha llegado a correr sin descanso de Nueva York a San Francisco en tiempo récord. Dean Carnaces es, sin dudarlo, un prodigio de la resistencia humana. Número 4 La cultivación de la energía a través de los ejercicios de meditación, la mejora de la mente y la naturaleza del corazón. Esta es la definición de Quigong. Y es que, los famosos maestros del Quigong son conocidos por emitir ráfagas de ondas de infrasonidos de 100 a 1000 veces mayores que lo que puede llegar a emitir una persona normal y corriente, como tú o como yo. Se ha llegado a investigar este caso y la sorpresa ha dejado atónitos a investigadores expertos. Tras realizar un estudio y comprobar que, al poner a estos maestros en una sala a tan solo 4 grados de temperatura, con poca vestimenta y poner hojas mojadas encima de sus cuerpos, estos llegaban a secarlas todas e inclusive repetir el proceso por varias veces con distintas hojas. Hechos que crearían paro cardíaco a causa del frío a cualquier persona normal y corriente. Número 3 Tras un fallo del televisor en su casa, Ma Xianggang decidió repararlo repentinamente, tocando por error la toma de corriente y el cable del televisor a su misma vez, dándose cuenta que no era afectado por la electricidad. Ma se quedó pasmado sobre ello. ¿Cómo podía ser esto posible? Cualquier persona del mundo, si recibe 220 voltios en su cuerpo, se verá afectado y mucho, ya que incluso podría producir la muerte instantánea, pero en el caso de Ma Xianggang parece que no. Por ello, es considerado como el hombre que es inmune a la electricidad, uno de los pocos con esta virtud en todo el mundo. Número 2 Etibar El-Chiyev Georgiano de 42 años, es famoso por batir un récord mundial tras colocarse más de 50 cucharas en su cuerpo y que éstas se aguanten perfectamente. Tras conocer su famosa habilidad al magnetizar el capó de un automóvil, Etibar vio que podía atraer cualquier objeto metálico y dejarlo adherido a su cuerpo indefinidamente. Este hecho cambió su vida, ya que desde entonces no ha parado de querer batir récords mundiales, los cuales se basan en pegar el mayor número de objetos metálicos a su cuerpo sin que éstos se caigan. Esto sí es sacar provecho de su propia habilidad. Número 1 ¿Te imaginas poder triturar cualquier piedra con tu mano solamente usando tu fuerza física? Pues este es el caso de Seken Tolevekov. A la edad de 83 años y residente de Kazajstán, Seken Tolevekov es famoso por poder aplastar rocas con sus manos. Y es que cuando era joven, a la edad de 24 años, Seken sintió un calor en su mano derecha, hecho que le incitó a aplastar una roca, consiguiendo pulverizarla por completo. Seken dice no sentir ningún dolor al triturar las piedras y dice que su habilidad le ha sido otorgada por alguien que viene de arriba. Para terminar, no dudes en seguirme en Twitter ya que me ayudará mucho y me gustaría que me dejaras también tu opinión personal sobre el vídeo por la caja de comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale pulgar arriba y compártelo con todos tus amigos. Y recuerda, si te gusta el canal, suscríbete para estar al día. Esto ha sido TexRex. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.